Que no solamente te cuenten historias, haz tus propias líneas, que no solamente te hablen de resiliencia, ten momentos resilientes, que no solo te hablen de miedo, controla y administra ese temor. Camino a Léveres. 10.250 kilómetros de distancia entre Ecuador y Nepal, se hacen dos pasos cuando el objetivo está planteado. En mi maleta de viaje, anhelos, recuerdos, temor y desconocimiento. Año 2073, según el calendario nepalí, Lumbini, ciudad natal de Buda, huelgas y poco desarrollo en Cagmandú, la espiritualidad del Tíbet, la estupa de Budana, y con esto, 8 días de hasta 10 horas de larga caminata diaria. Vivir una experiencia y experienciar una vivencia, hacen que pisar el Himalaya y adentrarme en el Parque Saramata, den sentido al dolor y esfuerzo físico. Lukla, Pagnin, Namchebazar, Tengoche, Dimboche, Lobuche, Gorashev, con más de 140 kilómetros de ascenso, retan a mi vida. Y ahí, el Chomolugma, también conocido como Everest. Yask, Sherpas, Porteadores, Montañistas, Trequinistas, todo formando parte de esta ruta y esta aventura, que ha cobrado más de 240 muertes. Ya, pues, entonces, de lado a lado tenemos varios, vean, ahí estamos cerquita. Antes los veíamos lejísimos, ahora sí estamos al pie. La verdad es que, si no se ama esto, mejor ni pensarlo, ni pensarlo. Bueno, ahora sí ya le veo al Campobás, ahí estamos, ahí atrás, ahí atrás, ahí, ahí está el Campobás, esas carpitas amarillas, ya llegamos. Y ahí está el gigante. Y así, el 24 de mayo del 2019, portar la bandera de mi país, a 5364 metros de altura, me compromete aún más con lo que soy, de dónde vengo y a dónde voy. Y así, el 24 de mayo del 2019, portar la bandera de mi país, a 5364 metros de altura,